Bienvenidos. Ahora quiero mostrarles otra manera de escribir vectores y después haremos el problema de movimiento de proyectiles usando esta nueva anotación. Esto es para que ustedes conozcan las diferentes maneras o notaciones de vectores y no se confundan si ven que su profesor usa una anotación diferente de la que hemos visto hasta el momento. Cuando vimos la anotación de unidades vectoriales, aprendimos a expresar vectores usando sus componentes en x y en y. Digamos que tengo aquí un vector a que tiene los elementos y usando la anotación vectorial la describo así 2i más 3j. Esta anotación también se conoce como anotación ingenieril. Otra forma de expresar esto es con pico paréntesis o la anotación par ordenado. De manera que este vector a lo podemos expresar con pico paréntesis, el elemento en i, coma el elemento de j y cerramos con pico paréntesis, como si fuera una coordenada o un par ordenado, solamente que con los pico paréntesis ustedes saben que se trata de vectores. Ahora resolvemos uno de los problemas anteriores con una variación. Ahora vamos a resolver la segunda parte del problema. En el problema anterior teníamos una pelota de béisbol. Bueno, vamos a dibujar aquí nuestros ejes coordenados. Un poquito más derechos. Y teníamos una pelota de béisbol. Aquí está un poquito mejor. Que a la que íbamos a golpear esta pelota se encuentra a una altura de cuatro pies. Y es golpeada esta pelota con una velocidad inicial de 120 pies por segundo. Y va a tener un ángulo con respecto a la horizontal de 30 grados. Bueno, esta horizontal no está muy horizontal. Ustedes disculpen. Aquí, más o menos ahí está. Entonces, lo que queremos saber, o bueno, lo que vimos en el problema anterior era ver si esta pelota con estos datos iniciales podía superar una barda que se encontraba a una distancia de 350 pies y que tenía una altura de 30 pies. Más o menos esta es nuestra barda. Y con una altura de 30 pies. Del problema anterior vimos que con estas condiciones, pues, no alcanzaba a superar esta barra. Sin embargo, en esta segunda parte del problema nos indican que, además, sopla una racha de viento hacia la derecha con una velocidad de 5 pies por segundo. Justo en el momento en el que estamos bateando o estamos golpeando la pelota. Entonces, bueno, podemos entrar en complicaciones de calcular exactamente cuánto acelera la pelota, el viento, su resistencia al aire, etc. Pero para mantener simple este problema, vamos a tomar este dato que lo vamos a agregar a la componente en X de la velocidad inicial, incrementándola a 5 pies por segundo. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video anterior para resolver el problema. Pero ahora vamos a usar una nueva anotación, esta nueva anotación que vimos. Nuestra función, posición, con respecto al tiempo, que es un vector, va a ser igual a la posición inicial, que es un vector, todos estos son vectores, más la velocidad inicial, multiplicada por el tiempo, más dos veces, perdón, la aceleración por el tiempo al cuadrado, dividido entre dos. Entonces, de nuevo, vemos nuestros vectores uno por uno, nuestra posición inicial. Ahora, con la nueva anotación, pues tenemos sólo los elementos en X, perdón, en Y. Entonces, con nuestra anotación inicial, tenemos cero, porque no tenemos componente en X, y el valor que tenemos es cuatro en Y, entonces cero coma cuatro. Nuestro vector velocidad inicial va a ser igual a... Bueno, usando las funciones trigonométricas, tenemos el elemento de la posición, o el elemento vertical de esta velocidad, que es 120 por el seno de 30 grados, y en esta parte, la componente en X, es 120 coseno de 30 grados. Así que, bueno, expresamos esta posición velocidad inicial, la componente en X, 120 por coseno de 30 grados, es... el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2, 120 entre 2 es 60, multiplicado por raíz de 3, y la componente en Y, son 120 seno de 30 grados, seno de 30 grados es igual a 1 medio, la mitad de 120 es 60. Este es mi vector velocidad inicial. Como ven, esta anotación es más chiquita, es más breve, nos ahorra espacio al escribir. Nuestro vector aceleración es la aceleración de la gravedad, como vimos en el video pasado, la aceleración de la gravedad, pues, solo tiene su componente hacia abajo, y en el sistema inglés, la aceleración de la gravedad es de 32 pies por segundo al cuadrado, pies, y es menos porque la dirección va hacia abajo, entonces, aquí no tenemos componente en X, y tenemos la componente vertical, que es de menos 32. Aquí están nuestros vectores, los sustituimos en la fórmula. Nuestro vector posición en el tiempo es igual a este vector posición inicial, 0,4, más y tiempo, que multiplica al vector 60 raíz de 3,60, más t cuadrada entre 2, que multiplica al vector aceleración, que es 0, menos 32. Aquí, bueno, una cuestión que tenemos que agregar, esto era del sistema anterior. La velocidad inicial, además de este vector velocidad, tenemos que agregarle estos 5 pies por segundo del viento en la componente X. Entonces, en esta parte, voy a agregar 60, más raíz de 3, más 5, que es el componente del viento. Y ahora sí, vamos a simplificar toda esta ecuación. De nuevo, escribimos la función, posición, en el tiempo, es, bueno, este vector queda igual, 0,4t, 0,4, más 60, por raíz de 3, más 5, toda esta operación, me va a quedar, más o menos, voy a multiplicar, esta operación, todo esto, me da una cantidad que yo voy a redondear a 109. Entonces, 109, lo multiplico por t, coma 60, t, más, más, este término multiplicado por 0, queda en 0, y menos 32 entre 2, es igual a menos 16, multiplicado por t al cuadrado. Y aquí queda nuestra fórmula. Lo que vamos a hacer es, ahora sí que acomodar los términos que corresponden, por ejemplo, vamos a sumar, todos los elementos, que son en x, que aquí nada más tenemos estos, y en la siguiente, parte de nuestra ocasión, va a ser, los elementos, en y, que son estos. así que nuevamente, mi, vector posición, va a ser igual a ahora 0, más 109 t, más 0, queda igual a 109 t, y, ahora voy a escribir en otro color, lo que es en y, 4, más 60 t, menos 16, entonces es 4, más 60 por t, menos 16 t cuadrada. Y así queda, mi función. Ahora, quiero conocer, cuánto tiempo tardó esta pelota, con estas nuevas condiciones, en recorrer los 350 pies, que es el componente en x. Así que, este término, lo voy a, despejar, para que sea igual a 350, la distancia. Entonces, voy a escribirlo de esta parte, de este lado, 109 t, igual a 350, t, es igual a 350, entre 109, y esto, nos da la operación, que los invito a que lo hagan ustedes, en su calculadora, de 3.2 segundos. Y ahora vamos a sustituir este tiempo, en esta parte de la ecuación, en la componente x, para saber la altura, de esta pelota, en este momento en el tiempo. Entonces, es 4, más 60, por 3.2, menos, 16, por 3.2, al cuadrado, es igual a 4, más 192, menos 164, y toda esta operación, es igual a 32, perdón, sí, 32. Entonces, esos son 32 pies, en la posición x, por lo que, mi vector, posición, en el tiempo, de 3.2 segundos, va a ser igual, a, la parte de x, o la distancia recorrida, 350, y en y, va a ser igual a 32 pies. Como nuestra barda, mide 30 pies, y la altura de la pelota, en ese momento, es 32 pies, pues en este momento, sí le pasa, si logra, pasar por encima, de nuestra barda, y bueno, con esto, pues podemos, concluir que efectivamente, este, incremento en el viento, ayuda, a nuestra pelota, a superar esta barda. Espero no haberlos confundido mucho, y nos vemos en el siguiente video.